Hola amigos de YouTube, nuevamente estamos aquí desde el huerto Los Cepasotes, mi nombre es Pablo Cuevas, acabo de hacer una base, una basecita de un marco de triplay para ponerle alrededor de esta puerta de refrigerador. Lo que quiero es aprovechar, reciclar esta tapa para no tirarla. Podemos observar, es la parte adentro de la puerta donde poníamos los refrescos o jugos o cosas. Me estoy ayudando de unos pequeños tornillos para fijar el cuadro que hice de triplay con la puerta de refrigerador para que no se mueva y se nos esté desbaratando nuestro almacen. En esta parte de acá dentro podemos observar que está el plástico de la puerta y lo estoy fijando con eso. Y así tenemos ya nuestra base que está más fuerte, ya no se nos desbarata. Voy a mostrarles la parte de atrás que es la puerta del refrigerador. Aquí podemos apreciar, le hice unos hoyos donde va a drenar el agua para que no se nos eche a perder nuestro almacen, pero es la puerta de un refrigerador. Y quiero reutilizarlo para hacerlo almacen. Entonces esta profundidad que tiene la puerta nos permite bien para almácigos, para tener plántulas de lechugas, de acelgas, de espinacas, de betabel. Inclusive hasta cilantro podemos tener aquí, pero en específico yo quiero utilizarlo para almácigos de hortaliza. En lo que se está acabando la hortaliza de las cajas, tener disponible en este almácigo y ir trasplantando. Pues como les decía yo en otras ocasiones, mi intención es que se recicle todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que podamos. Esto era una puerta prácticamente destinada a la basura y la intención es reutilizar todo ese material que podemos aprovechar. Igual recordar que en otro video anterior les mostraba yo el refrigerador de esta puerta, donde lo tenía yo con epazotes. Entonces la idea del huerto urbano, de agricultura orgánica, la intención es reutilizar materiales que están destinados para la basura, que sirven para contaminar nada más nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros mares. Es un trabajo sencillo, no es muy sofisticado. Estoy reutilizando también unos pedazos de tripline. No se necesita hacer un trabajo demasiado rebuscado. Y esta parte de aquí todavía la voy a forrar con nylon para proteger este tripline que es muy delicado al agua. Pues ya le hemos puesto tierra a nuestra caja de almácigos y ya podemos ver que ya empezaron a brotar las primeras lechugas, un poco de betabel, espinacas, unos cuantas acelgas y aquí tenemos lechuga sangría. De esta manera queda nuestro almácigo. Como se puede apreciar le puse unas varillas para protegerlo de los gatos, porque aquí en el huerto los epazotes tenemos problemas con los gatos, bajan seguido y nos echan a perder nuestros almácigos o nuestra siembra. Al igual que las cajas grandes donde tenemos la hortaliza, también agregamos un nailo para proteger el tripline de nuestra caja de almácigos. Y así en este tiempo que estamos ahorita de lluvia, no nos afecta en nuestro tripline. El tripline es una madera muy sensible a la humedad, se esponja y se nos echa a perder. Y entonces la protegí de los dos lados, tanto por dentro como por fuera. Es un trabajo sencillo, no es muy laborioso. Podemos apreciar que puse una madera para sujetar el nailo y eso es todo. Ha transcurrido un mes desde que sembramos nuestro almácigo, desde que pusimos nuestras semillas. Y este es el resultado. Ya han crecido un poquito más las acelgas. La lechuga Simpson está lista para ser trasplantada. Y pues como pueden apreciar, podemos hacer fácil un almácigo con un contenedor donde podamos poner 10 centímetros de tierra, que es suficiente entre 10 y 15 centímetros de tierra. Y podemos crear nuestros propios almácigos sin necesidad de comprar utensilios, sin necesidad de comprar macetas o algo. Quiero mostrarles unos trasplantes de espinaca que hice en esta parte de acá. Ya se terminó, lo acabo de sacar hace unos días y les voy a mostrar donde los he trasplantado. Estamos a mediados de septiembre y aquí en la ciudad de Oaxaca ha estado lloviendo mucho. Ayer nos cayó una tormenta y tenemos mucho exceso de agua que hemos estado recogiendo en nuestros contenedores. Y pues hice el trasplante de espinacas. Aquí tenemos una espinaca que ya está lista para ser cosechada. Estos son los resultados. Estos son las plántulas que acabo de trasplantar. Tienen exactamente un mes y esperemos aquí que también tengan buen resultado. Aproveché del mismo almácigo. Nacieron estas que le llamamos quelites o quintoniles. Y he trasplantado porque quiero aprovechar estas plantas también. Tengo un pequeño dato que los quelites, inclusive está comprobado que tienen más vitaminas y más minerales que la misma lechuga. Podemos ver que la tierra se ha apretado un poco por la lluvia que acaba de pasar. Pero aflojamos la tierra un poquito a su alrededor de las plantas para que no se apriete nuestra tierra y cuando reguemos pueda absorberle el agua. La intención de este pequeño video es decirles a ustedes que podemos aprovechar cualquier contenedor. Reciclar es importante porque van destinados a la basura y que podemos aprovechar en nuestros huertos. Pues eso es todo por el momento. Espero les sirva esta pequeña aportación que estamos haciendo. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.